Quiero ir a bailar de noche, a pasear por el parque en un coche. El son de Adalberto se toca aquí, porque el loco enamorado dice me voy contigo en una noche sensacional para bailar casino. Este es un son para un sonero que invita a bailar el toca toca de Cuba para el mundo entero. Es pura entrega, Adalberto es pura cubanía, Adalberto es identidad. Y entre tantos títulos surge uno nuevo, que en forma de homenaje les rinde honores al caballero desde el Golfo del Huacanayabo, de maestro a maestro, asegurando el son necesita de ti. Estoy seguro que un hombre que dio tanta alegría, un hombre que entregó el corazón, convertido en canciones, que jamás morirá. Se trata de un tema de Cándido Fabré dedicado a Adalberto Álvarez, para el cual se formó un conjunto de tres trompetas y un trombón, con la participación de la cantante Mirelia Martín, el joven solista Bernardo Antonio, y el también juglar Lázaro Cardona, todo con arreglo musical de Abel Baldoqui. Adalberto Álvarez es sin duda una obligación al que verdaderamente se sienta cubano, para el que crea que tiene identidad. Es esta la primera vez después de muchos años que Fabré sale de su formato de charanga para acercarse a una agrupación similar a la de Adalberto. Por mucho que diga, resulta poco para resumir la gran grandeza de el señor Adalberto Álvarez, así que a todos ustedes, todo mi corazón, yo soy Cándido Fabreli, juecita y de Papá Neto. El tema será estrenado en el homenaje al caballero del son desde Bayamo, y que forma parte de la fiesta de la cubanía, evento en el cual se reconocerá también la trayectoria musical de Cándido Fabre y su banda. Yo creo que no existe mejor reconocimiento para un artista, para un creador, que ver a su gente cantando, haciendo su música. Así desde Bayamo en coche, los cubanos nos uniremos al canto de Fabre, que con su sombrero de Yarey sigue asegurando que a la hora que me llamen voy, sabe que La Habana quiere guarachar contigo y para que se vaya lo malo, nos alienta. Vamos, que de esta salimos, mientras confirma lo que grita el corazón de Cuba. El son necesita de ti. De ese gran más sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.